Carlos, la primera pregunta de todas. ¿Se tenía que haber confinado Madrid, como ha hecho el señor Illa, con ese decreto fraudulento, con enocturidad y la alevosía? Vamos a ver, la evolución de incidencia de la enfermedad y de contagios está yendo hacia atrás. Si cogemos los datos semanales, para que os hagáis una idea, en la última semana el número de nuevos contagios ha sido 22.000, en la anterior fue 28.000. Entonces, la gran pregunta es, ¿hace falta ahora y hace una semana no y hace dos tampoco? Entonces, no tiene mucho sentido lo que se está haciendo. Nadie está intentando reducir, la Comunidad de Madrid no está intentando reducir las medidas de seguridad, ni muchísimo menos. Lo que está intentando es aplicar unas medidas de seguridad sanitarias a los colectivos con menor dimensión posible, de forma que no perjudique a un colectivo más amplio a aquellos que efectivamente estén contagiados. Por eso ha comprado un cribado entero de 5 millones de test de antígenos, para poder hacer un cribado, cosa que se está negando a hacer, por ejemplo, el Gobierno Central. No se está haciendo en ninguna zona de España, salvo en la Comunidad de Madrid. Y es justo cuando hacen esos nuevos test, cuando incrementan además los test PCR, cuando lógicamente se detecta una punta de determinados contagios. Pese a eso, repito, está bajando. Pero es que la curva que estamos viendo, o los nuevos contagios que están apareciendo, están impulsados porque se están haciendo más test que en ningún sitio. Y es en ese momento en el que el Ministerio de Sanidad dice, ahora te quiero intervenir. Dice, pero vamos a ver, si están haciendo más test precisamente para poder aislar a los núcleos justo, justo, aquellos núcleos de la menor dimensión posible que estén afectados realmente por el coronavirus. Para que el resto no se vea perjudicado, para que podamos mantener la actividad económica, para que no quiebre Madrid. Y si quiebra Madrid, quiebra España. Y es en ese momento en el que le bombardea. Yo sinceramente creo que se trata de un ataque político en el que, como saben que ya se ha encargado la economía española, no quieren que haya una comparativa con la Comunidad de Madrid. Porque si la Comunidad de Madrid evoluciona económicamente mucho mejor que el resto, es obvia la traducción. Y es que los gobiernos socialistas comunistas se lo cargan. Y los gobiernos que son de derecha son capaces de mantener la actividad económica.